Quiero ser tu canción desde principio a fin Quiero rozarme tus labios y ser tu carmín Ser el jabón que te suavice, el baño que te baña La toalla que delizas por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada, tu edredo de sede Desarte mientras sueñas y mientras dormir Yo sé, voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado, yo y yo voy con cuidado Mi arriesgo y marcha suelta Salud para Rosario Yo sé, siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Ya pintando para show que o coração em nome dela Como vai você? Yo preciso saber de su vida Es alguien para me contar sobre su día Anoiteceu, yo preciso saber Ven que esta sed de amarte me hace fiel Yo quiero amanecer, antiguo amor Te necesito para estar feliz Ven que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber Que serán de ti Que serán de ti Siendo como el fuego La verdad es que a tu lado Es el bolso dar amor Listo, que le encante esta canción Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado, yo y yo voy con cuidado Corazón tan disparado, yo y yo voy con cuidado Siempre en esa carretera Adolante pienso en ella Ya pintando para show que o coração em nome dela Todos tienen una madre, una cura como la mía Que hace que arde con dulcecitas, haciéndome compañía Como quieras, dijo mi gancho, sencillita como es ella La tristeza y remiso, llora en el silencio porque te miro en el espejo Y que en mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu amor Lita canción, madre Me obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando de ayer Que siempre quiero estar dormido, que despierto, que de tanto que me duele que no esté Escribí como quisieras No me alcanza, que yo no creo Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se ovieran Si no has dado nunca, que estaré mirando Amor eterno Y no olvidaré Tarde o temprano, no voy a estar contigo Para seguir Amor eterno Hasta luego Los botones de la blusa Los botones de la blusa Que tú usabas Que algo confusa Desabotonada De poco a poco Me dejaban ver En medio de todo Un poco de ti Todo es amor Y amantes de tal Y las ropas todas Las ropas por el suelo van Brazos que se abrazan Bocas que me curan Palabras de amor En cuanto se produce Es locura que trae Este sueño de paz Bonito amor de más Cuando nos besamos Al amor olvidamos la vida Allá fuera Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia total De concavo y convenso Así es tu sueño ¿En dónde? En el sexo ¿Qué quiere ver quién más está por acá? Tú eres mi hermano del alba Realmente el amigo Compartan chicas Compartan Que en todo camino y jornal Estás siempre conmigo Aunque eres un hombre Aún te salva de mí Aquel que me da su amistazo Respeto y cariño Salud para la señora Liza En Chilayo Recuerdo que juntos Pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente más cierto De horas y cierta Salud para Gaby Salud para Gaby Salud para Gaby No preciso ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo Para mi padre No preciso ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo Estou amando roucamente Y a enamoradilla de un amigo Sei que estoy errado Mas de mí no se comece a acontecer Un día sem querer Olhei de ahí sem olhar Y disfrazé y a tempratún que notar Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe Que da, que recibe Pero el hombre Que sabe querer Y se apasiona Por una mujer Y convierte su amor En su vida Sin comida Mira, tenemos saludos Ya cantamos No te apartes de mí Es tan linda lucecita Yo pienso que Linda, besos No son tan inútiles Las noches que he bebido Te marcha así que Pues yo no intento discutirte No, no sabes y no sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocar Te estás segura Ya hay veces que me voy Sintiendo sol Porque conozco esta sonrisa Tan difícil Tu sonrisa que a mí mismo Abrió tu paraíso Con mucho cariño Para Juliana No ganas al intentar Y no olvidarme Durante mucho tiempo En tu vida Yo voy a vivir Detalles tan pequeños De los dos Son cosas muy grandes Para olvidar Que a toda hora Van a estar presentes Ya lo verás Bueno